Sigo caminando en Tic Tac en mi curso En él se encuentran esos lindos colores Mi cuerpo se envuelve en un mágico mundo Victoria Bye 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 Vuelvo en goma de mascar Hacia el lugar monocromo Si salto hacia el cielo Ya nunca podré verlo nublado, no Ahí como siempre Al cielo cayendo está En donde los de realeza Parecen un poco inquietos, no Enroscado y brillante Muy alegre voy girando Lo lamento, te mentí Suelo ser egoísta Caído el cielo ya Sigo dibujando con todos los colores Haciendo el reto y yo Inimaginable, deseando olvidar Y te cambiando el tiempo que Muy fuerte oscuro Bye 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 Gracias por ver el video.